Yo tengo tuercas y tengo motores Lo mejor es el martes, tengo a otras repacciones Y los carros los dejo chico Brutas, camiones y para mí las rovers Abro vos de Septicons y todos los Transformers Si tu carro está jonqueado, ven y ponlo pa'l mandado Pero no te dije nada, si pregunta a tu cuñado El Jonker 69 tiene las partes más nice Y siquiera los bonais tienen tanto obliganice Y como dice mi gente, como dice Y como dice mi gente, como dice Ven, 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 vente pa'ca Vamos al Jonker sabrosa Ven, 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 vente pa'ca Con el Septicons, va, go, go, go Ven, 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 ven Gracias.